Vamos a ver unas noticias más del nuevo disco de la banda liderada por Daimloin. Otra noticia que realmente me ha puesto muy contento, no tanto por quien la hace, sino por lo que significa. Un disco homenaje. Fito Paez lanza un nuevo disco. Hemos visto hace poquito que Fito Paez estaba un poco así tirando como puntas de que iba a sacar un nuevo disco. Bueno, el flaco Paez hace indicar Rock'n'Roll Revolution, nuevo trabajo de Fito Paez, que no solamente rinde tributo a Rock'n'Roll, rinde tributo a Charlie García. Ni más ni menos que a la tía García, pero en una versión mucho más rockera, la etapa de Rock'n'Roll Revolution muestra a un Charlie García extremadamente flaco de rodillas. Solo un escenario, uno de los mejores, Charlie García. Bueno, Fito Paez cuenta que este disco está inspirado en la vida del bicolor, del bigote bicolor. La canción que pusieron como primer adelanto, hay un verso muy desafiante que dice, por ejemplo, si te dejo en una habitación frente a frente con Charlie García, ¿qué pasaría si sucede eso? ¿Qué te dirías? Hoy podrías tomarte un té. Un tecito de bolto. De bolto. ¿Cómo te dirías, Charlie? Vamos a tomar un té de bolto. Mirá, vamos a tomar un té de bolto. ¿Entendés qué? No, mejor no, bolsadito. Bolsadito. Ejercito, ropa y todo. Pero tú lo... Yo soy Charlie García. El gran Charlie García. Rock'n'Roll Revolution. Dice Charlie que nos muestra... Perdón, dice Fito que nos muestra... ¿Armenita? Bueno, Charlie. ¡Farca de ropa! Dice que Rock'n'Roll Revolution nos muestra el protagonismo cultural, ¿no? Cuenta el protagonismo cultural que Charlie García, en las últimas décadas, este disco fue compuesto y grabado en apenas un mes. Compuso el disco en dos semanas, Fito Páez lo grabó en otras dos semanas. Ahí fue que viajaron a Nueva York e hicieron el final de la grabación. Y la mezcla con Joe Blaney, este ingeniero de grabación, también conocido en el mundo de la música. La banda que grabó esta nueva tanda de canciones es la misma que trabajó en Yo te amo, el disco anterior de Fito Páez. Y que viene acompañando al Rosalino hace un tiempo. Hablamos de Mariano Otero en el bajo. Gastón Barenberg en batería, un excelente baterista. Como siempre, una leyenda de Rock'n'Roll. Gabriel Calambula, un invitado especial en la viola eléctrica. Gran violero, yo creo que poco valorado en este país, el gran Gabriel Calambula. Y Diego Oliveira, que hace todo lo demás, ya sabes lo que dice. Este es un álbum de un hombre que sabe lo que quiere y lo que no, dice Fito Páez. La centilla que nos ha mandado muy amablemente. RRR, como es Rock'n'Roll Revolution. Es un álbum de afirmaciones y declaraciones de punto de vista. Dice que habrá gente que le caerá bien, hay gente que le caerá mal. Pero que está inspirado en la historia cultural que ha dejado Charly García en el rock nacional. Entonces, Rock'n'Roll Revolution. ¿Qué ha visto? Bueno, como también nos mandó esta info la gente de Fito Páez, la gente de los Rolling Stones nos mandó a Fábrica de Rock. Ah, los mandó la gente de los Rolling Stones. Sí, vi que yo me y no lo abrí, pero vi que... Bueno, es una posible gacetilla, pero esto es una primicia más que una gacetilla. En el 2015 vienen los Stones a Argentina, ¿sabías? Nos tiraron como algo que ya sabíamos nosotros. Y bueno, acá nos tiraron las fechas donde van a estar tocando en 2015, la gira Rolling Stones. La gira latinoamericana. Dígame dónde van a estar tocando. En febrero o marzo van a estar acá en el estadio único de La Plata. A 15 cuadras de su casa, señora, a dos cuadras de él. ¿Puedes poder decir los Stones tocan en mi barrio? Obviamente, te vas a decir una remera, una bandera. ¡Fantástico! Van a estar tocando en el estadio único de acá de La Plata en febrero o marzo. Todavía no tienen bien definida porque van a estar tocando también en Montevideo, en Uruguay y en Santiago de Chile. En Santiago de Chile y en Uruguay también en febrero o marzo del 2015. También van a estar tocando en Perú, en Belo Horizonte, en Río de Janeiro, en San Pablo, en San José y en Bogotá. Si yo no me equivoco... En el Maracaná van a estar tocando, loco. Si yo no me equivoco, puede ser que los Stones vuelvan a tocar gratis en Río como ya lo han hecho para dos millones de personas. Sí, puede ser. Obviamente que los vamos a Río. Puede ser. Yo le respondí el mail este que me mandaron. ¿Se lo escribó Miguel? ¿Miguel Shager? Michael Shager, dice. Michael. Él es Mike, ¿eh? Igual yo, te digo la verdad, no caso un cuero con inglés. Le escribí medio a mi Span Inglés. Ustedes no entienden un carajo de lo que les puso. Eh, yo le mandé si querían venir a tocar acá a Pura Vida. Posta. Bien, ¿qué le dijo? No, no me respondió todavía. Le puse agradecido por la data que nos están tirando. Yo los invito a tocar acá a Pura Vida. Pero todo íntimo interactivo, ¿viste? Que no sepa a nadie, no le va a dar la prensa. ¡Sí! ¿Y no le invitó a la banda radio, Pancho? Obviamente, donde me responde a que sí, pum. Díganle que le sacamos la fecha un jueves, tranqui. Le hacemos un jueves tranqui, tipo, 10 de la noche, íntimo interactivo. Fecha de Tud Rock. Fecha de Tud Rock. Sí, obviamente. Aniversario, en octubre se viene el aniversario de Tud Rock. ¿Cómo es eso? Se viene el aniversario de Tud Rock. Le cambio de tema así, pum, pum. ¿Tercero aniversario? No le garantizo... ¿A quién le gusta la crema del cielo a Sabrina Moyano? No sabemos si la crema del cielo o crema del cielo. Sabemos que le gusta la crema del cielo. Está hablando de Sabrina Moyano, del Moya. Cambio rotundo de tema. Se viene en octubre un nuevo aniversario de Tud Rock. Esta banda... Esta banda, yo ya digo esta banda. Es que son como una banda. Son como una banda. Son como una banda de rockero. Esta página web, twitterrock.com.ar Página web, que ya se nos tiene acostumbrados a informarnos de lo que va a pasar los fines de semana. De la información de las bandas. Cumple un nuevo aniversario, un nuevo año de vida. Va a estar festejándose seguramente en el Moura con algunas bandas invitadas. Seguramente bandas que a ellas les gusta. Porque acá la que manda en realidad es Sabrina Moyano. Como en todos lados mandan a mujeres. Tal vez eso sucede. ¿Puede ser que toque Pérez? ¿Puede ser que toque Pérez? ¿Puede ser que toque Crema? Ay no, ay no, ay no. ¿Puede ser que toque Carvales? ¿Puede ser que toque los Stone? Le estamos tramitando los Stone, Moyano. Le estamos tramitando los Stone. Le estamos tramitando los Stone. Le estamos tramitando los Stone. Lo que sí, estamos muy contentos de que Twitterrock cumple un nuevo año de vida. Desacostumbrados ya a que nos den bola. ¿No? A que a los roqueros le den bola a la ciudad de La Plata. Festejamos un nuevo año de vida de esta excelente página web que nos informa constantemente de lo que pasa en nuestra ciudad. Feliz cumpleaños de Twitterrock. Seguramente en contra de la voluntad de una de la CEO de Twitterrock, digamos. La CEO de Twitterrock, Sabrina Moyano, la haremos hablar. No lo vamos a hacer hoy solamente porque... Es la mano que le da al otro al bote, no al otro remo. Exactamente. Es la mano que le da al otro remo. Es ella, es. Está acá, pero no quita... Moyano medio entre la sombra. Moyano el Moya, hablo del Moya, ¿no? El medio entre la sombra, entre sus viajes como cineasta. Pero Moyano chica es la que le pone ahí el... Le pone la fuerza, digamos, ¿no? La burla, la burla, la burla. Bueno, nada. ¿Eh? Estaremos dando mucha más información. Por lo pronto, lo que vamos a hacer ahora es, esperando que llegue la banda. Escuchamos, no se metan. Que son las viejas locas para vos, Múñez. Para la gente de Bras Armado, luego de viejas locas, verán, vendrá Perón Esmetalero, de Peste Negra, y luego que seguirá, Wizard, de Black Sabbath. Ahora viejas locas.